¿Cómo llamarles informe? Le quedan, o sea, no es algo que inventaron ellos, existe ese, desde el punto de vista de comunicación y difusión, ese formato existe, pero no para sustituir al informe, no, no, sí, claro, y no en este momento, digo, es que siempre han dado fuera de tiempo. En este momento tenía que quedar el IR, justamente, ante senadores, ante diputados, no con un rollo. ¿Pero quién ha dado motivo a que no vaya el presidente? Lo mismo, un senador, un diputado. Claro, desde su posición, sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo que no vaya al Congreso a que lo insulten. Con la situación que se han visto en los últimos años. Esa es la vergüenza, o sea, que no estén dadas las condiciones para que pueda tomar la tribuna del Congreso el presidente de la República y que lo dejen hablar. Porque sin estar él, como se armó todo el show, el jueves, ¿no? Bueno, total, llegó a este show que se hizo con 300 jóvenes, abiertos a la mesa, cuidadosamente escogidos, miembros de la Fuerza. Por cierto, que hubo tres hidalguenses que les dieron la palabra, ¿eh? Bueno, salió el papelito. Uno de Tula, uno de San Agustín Tlaxiaca y uno de Pachuca. Uno de Pachuca, uno de Tula y uno de San Agustín Tlaxiaca. Y uno de la Huateca, me dice. Esa es discriminación para la Huateca. No, pero a ver, muy bien, o sea, una escenografía cuidada, se busca gente premiada, o sea, gente que recibe al presidente, y luego la jovencita que le dice, gracias a usted, tenemos todo, pues ya mató el programa. Y el primero. Y fue la primera. Fue la primera. Caray, este. Pero es un problema de la gente que... De la logística. Sí, de la logística. Alguien le dijo, que cuando te toquen, te vas a decir esto. O sea, los que quieren quedar bien con el presidente, las hacen daño. Alguien le dijo. Sí. Que hiciera... Ahora, sí se tocaron temas que son difíciles para el presidente, pero la respuesta estuvo bien. No pasó de ahí. No pasó de ahí. O sea, no dejó más. Pero sí, se tocaron los temas. Caímos en el mismo problema grave que tiene, de que contesta muy farragoso, enredoso, le da la vuelta, regresa y para acá. Que ese es un problema grave en la comunicación. Tiene una comunicación muy acartonada. Otro mensaje fue que el señor, durante la hora y media que duró el programa este, habló de corrido, no traía este teleprompter, ¿eh? Entonces ya sus adversarios políticos, que son muchos, pues ya no pueden echarle la culpa de que todo lo hace con el teleprompter. Un dictador. Entonces, hoy ya habló y dijo, claro, el formato fue muy acartonado. Le pudieron haber sacado... Desde el moderador. Le pudieron haber sacado más jugo. O sea, yo hubiera... Desde el moderador, ¿eh? Es radio. Es radio. Es radio. Pero fue muy... No. Promo en radio. Sí, tiene la experiencia, ¿va? Es usado. Pero como que... Es decente. Como que en la presentación se vio muy... Sí, es muy decente. Pero, pues debió haber... Sí, como que no era para ese momento. Poner sabor, ¿no? Las preguntas que sacaron, las leyeron mal, porque se vieron leídas. Bueno, es que... A mí se me ocurriría, bueno, la primera consideración para los asistentes, ¿por qué aplauden a cada cosa que dicen? Sí, yo también. Ese es un error del formato. Convierte esto como... En un realismo. El de las risas grabadas, ¿no? O sea, a ver, pero ¿por qué te tengo que aplaudir? Desde ahí, no. Los que cuestionan, normalmente no aplauden. Yo no he visto nunca a un periodista que en una reunión de ellos aplaudan. Y los diputados... Lo dijo el propio presidente de la República en una conferencia de... Aquí no aplauden. Claro que no. Claro que no. Se va para cuestionar. Sí, porque le cambia. Yo sí vi... Yo creo que el formato estuvo también mal construido. Yo sí vi... Hay otras formas para... Yo sí le vi cualidades al presidente que deberían explotar, pues que lo güey güey no es. Eso me quedó claro. Ahora... Que sus asesores son los culpables, por supuesto. Ahora, ojalá... Porque no ha sabido aprovechar. O sea, ingeniero, los secretarios de su comparecencia entre los diputados, pues ven a conocer lo que el país necesita saber, ¿no? ¿Cuántas carácter se construyeron? ¿Cuánta inversión hay? ¿Cuánta deuda pública? Temas que el país... ¿Se da el video salió? ¿Qué quieres...? Pero yo no vi el video. Pero tienen que dar a conocer al país... Los datos fríos... No ha habido un tema o un modelo de comunicación que le permita al gobierno de la República comunicar a los mexicanos qué es lo que se ha hecho. Hay una gran inversión en obras públicas, pero tampoco se lo está diciendo a la gente. A ver, ¿por qué no hay un comunicador creíble? ¿Me pueden decir la Biblia? Una gente en la que yo no tengo confianza y dudo que sea el texto. Tendría yo que ir a checar a ver si de veras la Biblia dice eso o no lo dice. O sea, es fundamental la confianza, la autoridad para que te crean lo que dices. Es lo que le ha faltado a decir. Y eso es lo que no se ha trabajado. Es cuando se va uno, no la voz con el mensaje. Es importante quién es el mensajero. ¿Cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo lo trató? ¿A qué destinatarios se le está haciendo llegar? ¿Cómo trató Denise Merkel al presidente de forma... Irrespetuosa. Esa es una majadería. Irrespetuosa. El señor es el presidente de la República. Y yo, claro, estoy totalmente... ¿Le gusta o no le gusta? Hay que respetarlo. ¿Se puede criticar? Sí, claro. O sea, pero tanto así como... Levantar la voz. Quitarle la palabra fue muy mal. Y ese programa es que le arde, televisa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya televisa si está saliendo del guacal? Pues quieren regresar a la compra de spots y demás. O sea, volvemos a la debilidad presidencial. Ahí están. Todo el mundo se le quiere ir a la yocular. Los poderes fácticos. El problema es que faltan dos años, ¿eh? De esta administración. ¿Dónde? Faltan dos años. No, no, ese es el problema. Ese es el gran problema. Tiene que ser cambios en el gabinete urgentes porque... Yo ya no estoy seguro que esa es la solución, ¿eh? No, la solución, pero será bueno. A ver, es que, vaya, hay cuestiones... Es una necesidad. Para que funcionen tiene que tener una congruencia y una credibilidad. O sea, el simple cambio, o sea, de acomodo para acá, ya lo hizo una vez, donde nada más cambió los sillones y todo eso, o sea, que no vaya apoyado con una parte atrás. O sea, cuando sale el presidente y habla de su voluntad férrea de empujar la lucha contra la corrupción y demás, atrás de ese anuncio tienen que haber una serie de acciones tangibles donde la gente dice, ah, caray, sí es cierto. Pero si yo digo que me voy a pelear, que voy a ir contra la corrupción y organizo cuestiones como la de Virgilio... Pero también al presidente le están exigiendo que meta a la cárcel a los gobernadores, a los exgobernadores corruptos. Pero no le corresponde. No le corresponde. No le corresponde. Ustedes son abogados deben... Pero aquí hay un mensaje más allá, ¿no? O sea, más que nada el que la gente quiere ver que alguien vaya a tomar una acción de de veras. O sea, al mexicano común nos tiene preocupados de sobremanera la impunidad. Entonces, ¿cuántas veces vemos al servidor público que le encuentran, aparecen las cuentas, y curiosamente no pasa nada? O finalmente hay una orden de aprehensión que un amparo le echa para atrás. Entonces, vaya, la gente le dice al presidente, oiga, si los va usted a meter a la cárcel, a ver si usted sí puede. Entonces, lo que está afectando... Habrá que decir... Es que han golpeado al Estado, al Estado mexicano, con sus tres poderes, y los otros poderes no existen. Vaya, todas las instituciones del país las hemos puesto a dieta. Y están en condición famélica. O sea, los congresos, pues están debilitados terriblemente. Ya no diga a nivel, a nivel de estados, en donde, bueno, son el remedio del gobernador. O sea, pueden mover libremente. O sea, Duarte, para salvar un poquito la... su maltrecho y... Ya lo salvó, Juanga. Se pegó con las... Donó la casa de gobierno. La regaló. Ya que la usó. Los aviones, todos los... Los helicópteros y todo eso para allá. O sea, se pliega con la derecha, promulgan una ley antiaborto, para ganar los espacios por ahí. Y en el Congreso nadie dijo nada. En comunicaciones se llama instintos de emoción. Quieren llegarle a la gente con emoción para tapar todas las tarugueses que ha hecho el señor. Antes... Y todos, o sea, el de Veracruz. Cuando Gutiérrez Barrios era secretario de gobernación o había otro estilo de secretarios, pues su manotazo, por lo menos se caía el gobernador, pedía licencia para afuera y la gente era acostumbrada a ver el manotazo presidencial. Oye que el presidente decidió que no va a haber manotazos presidenciales, pues se le sale de control a la gente. Pero así los dan, sí da sus manotazos, que no le hacen caso es otra cosa, que no le funcionan. Yo te voy a decir algo, en la época de Gutiérrez Barrios, no te hablaba Gutiérrez Barrios, que era el titular, te hablaba Malio. Y muchas veces hablaba el secretario de Malio. Y entonces, con eso era suficiente para que el de la otra lado de la línea temblara. Ahora también habrá que entender que los efectos de la transición que tuvo el país a partir del año 2000, que fueron minando la investidura presidencial, yo siento que a partir del año 2000 comienza a minarse increíblemente la investidura presidencial y comienza a ser pateada la figura, que ahora no existe una presidencia fuerte que pueda tomar decisiones de esta magnitud como las que platicamos ahora. ¿Por qué? Porque hubo una conducción errática del gobierno durante 12 años, tanto en la administración de Vicente Fox como de Felipe Calderón, en donde los gobernadores fueron auténticamente virreyes en todo momento. Eran dueños de su feudo y se acabó, aquí no entra nadie y ni te metes tú, ni me meto yo en lo que no me corresponde, ni en lo que no me compete. Entonces, este esquema pues sigue transitando mermadamente o erráticamente, no acaba de irse uno y va el otro. Entonces, este es el tema complejo en el que posiblemente la costumbre de las formas políticas o de gobernanza que existe no están siendo las más propicias para que el país avance dentro de términos positivos. Es que debimos acabar con el presidencialismo en los términos tradicionales. Debimos haberle quitado el poder al presidente, pero a través de las instituciones. El problema es que el poder que perdió el presidente se fue a los poderes fácticos, no a las instituciones. Yo quisiera ver que el presidente lo pusiera de rodillas el Congreso, no la Sente. O Televisa. Y ya no es el sistema presidencialista que gana. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. Rapidísimo un comentario para el proceso de cambio que va a haber. Ah, pues el próximo lunes, renovación de todos los poderes, se renuevan 83 alcaldías, bueno 84, una que va a proceso electoral extraordinario, Mitlán, se renueva el Congreso del Estado y se renueva el titular del Poder Ejecutivo. Ojalá sea renovación. Y bueno, pues auguramos éxito porque si les va bien a todos los representantes, nos va bien como ya. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. Licenciado Sepúlveda, muchas gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez, ingeniero Cain. Hay que mandarle un gancito a quien corresponda. Muchas gracias, equipo de producción, muchísimas gracias. Recuerda. Pero principalmente a usted que nos hizo favor de recibirnos un sábado más en su casa, muchísimas gracias, lo esperamos el jueves en nuestra repetición a las 10 de la noche y en otra mesa más de diálogo y análisis de visto, bueno, el sábado, un punto de las 8 de la noche. Que tenga un excelente fin de semana. Un gancito. Un gancito marino. Hasta su casa, ¿recuerda? Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina